Gracias, gracias por los aplausos Vamos a continuar con otra canción Igual de Valentín Guirisalde Vámonos Hay amor Y esto va Para todas las mamás En su día Vámonos Yo sé que tienen buenas intenciones Los que me aconsejan Que te mande al olvido Quieren que sigan cantando mis canciones Y les duele mirarme Tomando perdido Pero sé y veo muy claras la razón Con las que hablan de ti Con tristeza y dolor Pero ignora Ignora en mis sentimientos Pero ignora que no soy tan infeliz ¿Cómo dicen? Para que olvidas Si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz Jamás jamás te fuiste Ay, me siguen queriendo Tengo todo tu amor Ay amor Para que olvidas Seguridad que me siguen Seguridad sería lo último que haría Además, ¿qué tal si vuelves Algún día Te arrepientes de todo Es lo que pido Es lo que pido adiós En mis sueños O las que hablan de ti Con tristeza y dolor Pero ignoran mis sentimientos Pero ignoran que no soy tan infeliz ¿Cómo dicen? Para que olvidas Si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz Jamás te fuiste Ay, me sigues queriendo Tengo todo tu amor Tengo todo tu amor Para que olvidas Seguridad sería lo último que haría Además, ¿qué tal si duermes Algún día Te arrepientes de todo Es lo que pido adiós ¿Cómo dicen? Come over here Claro que sí Llegó la parte Donde vamos a repartir dinero